Hola, miren dónde estamos. Estamos en el Centro de Innovación de Soproles Food Professional. Ellos son unos de nuestros sponsors que van a estar presentes en la certificación de alta pizza. Nos va a abrir las puertas, nada más y nada menos, que Hugo Magna, que es el chef Ejecutivo de Soproles Food Professional. Bienvenidos al Centro de Innovación de Soproles Food Professionals. Hoy les hablaré de los 13 componentes básicos de una pizza tradicional. Lo que vamos a realizar, ahora vamos a realizar una masa de pizza a la piedra. En la masa que yo estoy ocupando ahora, tengo una harina italiana que tiene un porcentaje aproximadamente de 13%, lo que debe tener una harina para lograr una buena masa de pizza. Aparte de eso, lograr una buena extensibilidad, que eso es lo más importante dentro de la masa de pizza. Un poquito más de sémola. Vamos a estirar un poquito la masa. Esas son las características que debe tener una harina de buen porcentaje de proteína y especialmente con características de extensibilidad. Fíjense. Vamos a hacer un poquito más. Está lista, estirada la masa. Una vez que yo ya tengo estiradita la masa, puedo seguir con los siguientes procesos de la elaboración de la masa de la pizza. Por supuesto. Luego, un tomate. Generalmente se ocupa un tomate que se llama San Marzano, que es una clase de tomate, un tomate característico de una zona. Y ese tomate se lleva a conservar pelados. Son los tomates que nosotros usamos para una pizza napolitana. Un tomate ácido, pero a la vez medio dulce, que le da la característica a este tipo de preparaciones. Pero también encontramos hoy día opciones para cadenas o diferentes tipos de pizzería. Opciones que son mucho más económicas, que son unas salsas de tomate de pizza ya terminadas. Y finalmente, vamos a ocupar lo más importante, el queso mazarela Soprol & Food Professional, con las características que tiene una excelente lectura, fácil de rallar. Presenta un excelente hilado. Además, un buen fundido. El sabor, que es lo más importante, que permite resaltar todos los ingredientes dentro de una pizza o una preparación con pizza. Tenemos la masa, lista. Tenemos ya el formato. Vamos a agregar el queso. Vamos a agregar el queso. Vamos a agregar el queso, que sea necesario. Tampoco hay que agregarle tanto, pero hay que agregarle el queso para que pueda ser un complemento más que un, demasiada energía que no es a veces muy rico. Y vamos a agregar, en este caso, unos tomatitos chelos. Los tomatitos chelos, que son verdes, que son verdes, que nos van a ayudar con la presentación final de este producto. Yo se lo agregó antes para que podieran dorarse. Y también, que acá no tengo, pero le vamos a agregar así también. Acá, le vamos a agregar el oregano. Cuando le agrego el oregano al final, nos va a provocar mucho más aroma. Si lo agregamos ahora al final de la pizza, le vamos a ver mucho más aroma cuando la saquemos. El aceite provoca que se transfieran mejor los aromas. Y finalmente, cuando ya está lista, tomo mi pala de pizza y le pongo un poco acá. Y la paso a la bala. Le doy la formita que tiene. Y ahora, va al horno. ¿Cuánto tiempo? Depende del horno. Vamos a llevarlo a una temperatura de 300 grados Celsius. Y vamos al horno. Después vamos a sacar y está lista para cortar y para hacer. No se pueden perder este gran evento. Y los invito a inscribirse en la página altapizza.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!